Septiembre es el mes de la patria, septiembre es el mes en el que se realizan todos los años los actos conmemorativos en memoria a aquellos luchadores y luchadoras que en su momento hicieron esa batalla porque nuestro país fuera independiente, todos recuerdan esta era una región una colonia de España, una colonia de España que a lo largo de casi 300 años o más de 300 años había tenido un sometimiento de los más terribles con la colonia porque los españoles en ese tiempo miraban a los indígenas de esta zona como animales, como animales de carga, no le reconocían su naturaleza como seres humanos. Han de recordar que uno de los próceres, José Simeón Cañas, fue el que llegó a la asamblea constituyente de Centroamérica a pedir la libertad de los esclavos porque los indígenas eran simplemente considerados animales de carga, esclavos que podían hacer cualquier trabajo por duro que fuera y no les importaba si se enfermaban, no les importaba si se morían, simplemente eran animales y si se morían, pues buscaban otros. Y Galeano, Eduardo Galeano, ese admirable y maravilloso escritor uruguayo, en su libro bien recordado, Las venas abiertas de América Latina, nos contaba cómo en América Latina, en la América colonizada por España en ese tiempo, la población inicial de 70 millones de indígenas por todo ese maltrato y esa violación a su derecho como seres humanos significó que la población de 70 millones de indígenas se redujeron a 7 millones de indígenas en el transcurso de 100 años. O sea, murieron 63 millones de indígenas. Eso dice bastante de cómo los españoles representantes de una monarquía que gobernaba con fuego y con mano de hierro esta zona, redujo al mínimo la población indígena en nuestro país y en nuestra región. Pero no solamente ocurría eso, sino que también muchos de los españoles que habían tenido hijos porque habían procreado hijos o hijas con algunas mujeres indígenas o entre ellos, sentían que había una gran diferencia entre los peninsulares, los que habían nacido allá en España, y los que eran nacidos en estas tierras. Habían unas diferencias sociales terribles y era natural los criollos, como dice la compañera que está acá. Los criollos eran vistos como un personaje de inferior calidad también. Y muchos de los criollos se rebelaban contra esto y se oponían a ese trato privilegiado para los peninsulares y discriminatorio para los nacidos en esta zona del mundo. Y así fue como se fueron acumulando malestares y problemas porque la gente también quería justicia. Quería un trato justo, un trato igual, pero no se lo daban en ese tiempo. Era una sociedad muy clasista, donde unos pocos tenían muchos privilegios y las grandes mayorías no los tenían. Y eso pasaba por la economía también. Por ejemplo, en Centroamérica se producían muchas cosas, pero lo que se producía aquí estaba prohibido comerciarlo con otros países que no fuera España. Y España imponía el precio. No era el precio que el productor salvadoreño o centroamericano decía, sino el precio que el español imponía. Y entonces muchos de los nacidos acá, de los criollos, se sentían molestos también por esa imposición y esa discriminación. Así fue naciendo, creciendo ese sentimiento de rechazo para los españoles y fue en Centroamérica y fue en El Salvador donde surgieron algunos de los primeros procesos de lucha por la independencia. El 5 de noviembre de 1811 fue uno de esos momentos. La independencia se firmó en 1821, pero 10 años antes ese cura que se llamaba José Matías Delgado, que formó parte del grupo de luchadores por la independencia de Centroamérica de Centroamérica, hizo aquel famoso llamado a la ciudadanía tocando las campanas desde la iglesia de la Merced, que ahora está ahí a la par del cuartel de la policía, de la Policía Nacional Civil. Allí está todavía ese campanario desde donde José Matías Delgado llamó a la insurrección al pueblo salvadoreño. Y bueno, toda esa etapa de lucha por la independencia concluyó en una fase el 15 de septiembre de 1821. Por eso es que septiembre es reconocido siempre como el mes de la patria. Y ahora este día se ha hecho un acto oficial ahí en el cuartel El Zapote, donde estuvieron un buen número de funcionarios, porque es una obligación de todos los funcionarios del Estado y principalmente del Presidente de la República, mantener esa memoria del pueblo salvadoreño. Y recordar por qué luchamos por la independencia y qué significa la independencia para nosotros ahora. Y entonces, esta mañana, el presidente Salvador Sánchez Serén inauguró el mes de la patria, el mes de la independencia de este año. Y fue interesante porque en ese discurso que dio, reconoció la importancia de la lucha por la independencia que se dio en aquel momento. Que algunos podrán criticar que no fue una independencia total, sí es cierto, pero fue un paso importante. Todos los demás pasos han sido necesarios, pero contaron con este paso previo. El acta de independencia que se firmó en 1821 en Guatemala, porque todavía éramos provincias coloniales de España. Y cuando se firmó ese acta de independencia, se dio lugar a la creación a las provincias unidas de Centroamérica, que fue el primer paso en el sueño de independencia que tenían los pueblos de Centroamérica. Nacimos como un solo pueblo, como un solo país, las provincias unidas de Centroamérica. Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Esas fueron las cinco provincias que nacieron como país en 1821. Pero ustedes han de recordar o han de saber que después de eso vinieron otras luchas, porque habían dos procesos. Uno queriendo romper la unidad centroamericana y otro queriendo mantener a todas las provincias unidas. Y en esa lucha han de recordar también que hubo un personaje muy destacado que se llamaba Francisco Morazán, que aunque nació en Honduras, era un gran luchador por la independencia y la unidad centroamericana. Y fue interesante que cuando murió, él pidió que sus restos fueran enterrados en El Salvador. Reconociendo la valentía y el coraje de lucha que tenían en ese tiempo los salvadoreños y que por supuesto seguimos teniendo los salvadoreños como pueblo luchador por nuestros derechos, por nuestra independencia, por nuestra autodeterminación. Eso es una cosa que nunca debemos olvidar. Y ahí está ese hecho de que Francisco Morazán está enterrado en nuestra tierra como para recordarnos que somos un pueblo luchador y que hace respetar su independencia. Es importante ahora que muchos también nos quieren someter a potencias externas. El presidente Salvador Sánchez Serén esta mañana ha recordado esas cosas. Pero ha recordado cómo nos ha costado a nosotros avanzar en la democracia y sobre todo construir una paz firme y duradera que es la que tenemos desde hace 25 años. Tenemos 25 años sin guerra civil, tenemos 25 años sin un conflicto que enfrente a los salvadoreños como lo tuvimos en los años de la guerra civil. Ahora hay otros problemas, por supuesto. Los países resuelven unos problemas y empiezan a enfrentar otros problemas. Pero ahora estamos en una etapa distinta. Ahora tenemos más libertad y tenemos de alguna manera más paz que en el pasado. Esta reunión que estamos teniendo ahorita no sería posible en aquel tiempo de la dictadura militar. Jamás, como dice el compañero. Eso no hubiera ocurrido en ese tiempo. ¿Qué pasaba cuando hacíamos reuniones como estas en aquel tiempo? Mandaban a la guardia, a la policía, al ejército a perseguir o rodeaban los lugares. Masacraban a la población. E incluso tenemos aquí todavía casos de masacres que no permitieron ni siquiera que los cuerpos de los muertos salieran del lugar. Ahí en la iglesia del Rosario hay todavía un lugar donde están enterrados un gran número de salvadoreños y salvadoreñas que en 1977, 78, 78 se pronunciaban contra la dictadura militar. Fueron rodeados, fueron masacrados y para cuidar sus cuerpos, para salvar sus cuerpos tuvieron que meterlos a la iglesia. Y no les permitieron sacarlos para enterrarlos. Intentaron, así es, como dice el compañero, estuvieron varios que están aquí ahora que conocen ese hecho. La libertad nos ha costado sangre. La libertad nos ha costado dolor de este pueblo. Y por eso mismo tenemos que defenderla, compañeros. Y por eso mismo tenemos que ser vigilantes de que no venga ninguna persona de ningún país a querer darnos órdenes a este país. Somos un país libre. Somos un país independiente. Y vamos a seguir siendo un país libre y soberano. Eso lo ha recordado el presidente Salvador Sánchez Serén esta mañana. Y al mismo tiempo que le hizo honores a los próceres de nuestra patria, ha recordado a un gran hombre que ahora, en estos tiempos, ha entregado su vida también para que construyamos un nuevo país. Un país con más justicia, con más equidad. Con mejores condiciones de vida, especialmente para los pobres. Un hombre que nos duele su ausencia porque el día de ayer se nos fue. Me refiero al compañero Jato Asbun. Así es, el compañero tiene excelente memoria. Jato Asbun. Que estaba en estos últimos años con el presidente Salvador Sánchez Serén trabajando como secretario de Gobernabilidad. Secretario de Gobernabilidad porque era un hombre que todo mundo ha reconocido que tenía una gran habilidad como negociador, que tenía una gran habilidad como para buscar el entendimiento, y que tenía una gran capacidad para considerar los intereses de todos de tal manera que pudiera llegarse a una solución de muchos problemas. Un hombre que también estuvo en los inicios del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, trabajando para que ese consejo se formara y se fortaleciera. Hay otros compañeros que trabajaron también en esa idea. El compañero Benito Lara era ministro de Seguridad en ese momento y fue de los artífices también para diseñar ese organismo tan importante que se llama Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Pero ese consejo es un consejo plural, un consejo que incluye a todos los sectores, que invitó a todos los sectores a participar, y así es como allí, aparte de los representantes de diversos organismos del Estado, también están presentes las universidades del Salvador, los empresarios, los medios de comunicación, las iglesias y diversas personalidades que por su propio peso han querido participar. Y muchos de ellos ahora han escrito con dolor la ausencia de Jato Asbun, reconociéndole sus grandes méritos. Así que por eso, brindámosle un tributo al compañero Jato Asbun, haciéndole un aplauso para que lo escuche el pueblo salvadoreño, que lo escuchen los pueblos del mundo, que lo escuche su familia y que lo escuche toda la gente. Que con este aplauso le hacemos llegar a su familia y a todo el pueblo salvadoreño nuestro humilde reconocimiento al valor como ser humano que tiene y que seguirá teniendo, por supuesto, el compañero Jato Asbun. Luchadores como él son los que necesitan la patria. Luchadores como él son los que construyen un nuevo país. Y en esa ruta, compañeros y compañeras, hay muchos otros temas que son los que voy a abordar también en este momento. ¿Qué ha pasado en la Asamblea Legislativa esta semana? Esta semana tuvimos un funcionamiento un poco fuera de lo común en la Asamblea, porque normalmente las plenarias son los días jueves, pero esta semana la hicimos el lunes. El lunes, porque el lunes se decidió dedicar casi íntegramente la plenaria para la discusión y la aprobación de una ley que hacía falta en el país desde hace mucho tiempo. Me refiero a la ley de lo contencioso administrativo. ¿Qué es esta ley de lo contencioso administrativo? Esa es una ley que protege a los ciudadanos. Esa es una ley que protege a los salvadoreños. Esa es una ley que los protege a ustedes. ¿En qué forma los protege? Les voy a explicar. Es una ley importante. Me alegra mucho que lo reconozcan y que le demos un aplauso a la Asamblea por haber hecho esta ley que de hoy en adelante nos va a reconocer otros derechos que tenemos. Me refiero, por ejemplo, cuando usted va a hacer un trámite a una alcaldía, a un ministerio, a una entidad autónoma. Un proceso, un trámite de cualquier naturaleza. Pero suponga usted que usted llega al ministerio o a la alcaldía y pide que le den un documento porque usted necesita ese documento para un proceso que va a hacer, por ejemplo, de compra-venta de algo. Si ese ministerio, si esa alcaldía o si esa institución se tarda más de la cuenta, usted va a tener ahora la ley de lo contencioso administrativo que ha detallado más cómo usted se puede proteger y cómo usted puede reclamar sus derechos cuando en algún ministerio o alguna entidad le dan largas los asuntos. Y ustedes saben a veces, ¿verdad?, que hay en muchos lugares una actitud a veces de darle larga a ciertas cosas. A veces posiblemente sea exceso de trabajo, pero otras veces puede ser otra cosa. Entonces, ¿qué hace el ciudadano ante eso? A veces el ciudadano se ha sentido impotente y ha dicho, ¿qué puedo hacer? Aguantarme nada más. Pero ahora esa ley se aprobó para proteger a los ciudadanos por cualquier problema de este tipo. Entonces, esta ley fue aprobada el día lunes. Pero había una parte de la problemática a resolver que implicaba la creación de nuevos tribunales. Porque sucede que existía únicamente una sala que se llamaba la Sala de lo Contencioso Administrativo, que era la que recibía todas las quejas sobre cualquier problema de ese tipo. Y, por ejemplo, una de las consecuencias que había de que solo fuera una oficina para recibir miles y miles de quejas era que, por ejemplo, los que quieren evadir impuestos después de que en el Ministerio de Hacienda lo habían vencido, había apelado a lo mejor para no pagar impuestos, pero de nuevo le habían dicho, usted tiene que pagar los impuestos. Era un artificio que usaban algunos de ir a poner su demanda a la Sala de lo Contencioso Administrativo. Porque como era una sola oficina con miles de casos, no daban abasto. Posiblemente en algunos casos se hacían los desentendidos a propósito. Pero es una cosa muy subjetiva. Entonces, ¿qué hacía falta? Ampliar la estructura. Ampliar la estructura. Entonces, esta semana se aprobó la creación de tres tribunales. Uno en Occidente, otro en el Centro y otro en Oriente. Entonces, por ejemplo, los que viven en Oriente ya no tienen que venir a San Salvador a poner su demanda, a pedir que se revise el caso para que le respeten sus derechos. Sino que ahí mismo en San Miguel tienen ya, van a tener una oficina donde van a poder ir a pedir amparo. Pero además, si en alguno de estos tribunales no le dan la solución que espera, va a haber una sala de segunda instancia, una cámara de segunda instancia que va a estar aquí en San Salvador, donde pueden ir también al sentir que no le resuelve. Y solamente si no le resuelven en esta segunda sala, va a ir a la sala de lo contencioso administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Así que la estructura se hace más amplia y ahora se van a resolver más rápidamente una gran cantidad de casos que están ahí esperando desde hace mucho tiempo. Y esto le va a dar más agilidad al sistema judicial, especialmente en este tema. Así que la primera noticia que les quería compartir era eso, que se aprobó la nueva ley de lo contencioso administrativo y generó la existencia de todas estas estructuras y tribunales. Pero bueno, esa es una cosa buena que ha pasado en el país. Hemos avanzado. Hemos avanzado sobre todo en la protección y amparo de los derechos de los ciudadanos. Hay otra cosa también que es importante mencionar. Ustedes saben que durante la guerra civil hubo una gran cantidad de injusticias, hubo una gran cantidad de casos de niños desaparecidos, pero también de adultos que fueron desaparecidos de manera forzada por lo que conocimos en aquel tiempo como los escuadrones de la muerte o por las estructuras paramilitares que tenía la dictadura como arma contra la población que se revelaba contra los abusos que tenía esa dictadura. Y recordamos al padre John Cortina cuando creó, después de firmados los acuerdos de paz, es una organización que siempre nos conmueve por su compromiso en la búsqueda de los niños y niñas desaparecidos durante el conflicto civil. Se llama esta organización ProBúsqueda. ProBúsqueda es una organización que desde su inicio se dio a la tarea de investigar cuántos niños habían sido desaparecidos en tiempos de guerra durante el conflicto civil. Y ahora ProBúsqueda tiene un listado de alrededor de mil casos de niños que fueron desaparecidos en aquel tiempo. Y ha encontrado más o menos una cantidad como de 350 niños. Pero significa que todavía faltan 650 niños. 650 niños que no se han encontrado todavía. Hay que seguir investigando. El presidente de la República, tanto Mauricio Funes como Salvador Sánchez Seren han creado una Comisión Nacional de Búsqueda para respaldar este proceso. Pero el asunto es que hay una gran cantidad de personas que no eran niños que también fueron desaparecidos. y este año vinieron al país una gran cantidad de jóvenes que viven en Estados Unidos que vinieron a contar que durante la guerra capturaron y desaparecieron a sus padres, a sus madres, a sus familiares. Y hoy vinieron a reclamar y a preguntarle al gobierno qué va a hacer sobre eso. El presidente Salvador Sánchez Seren se comprometió desde inicios del año a crear una Comisión Nacional de Búsqueda de todos, no sólo de niños, sino también de adultos. pero hay una gran cantidad de personas, niños, adultos, otros, que se consideran víctimas, que están vivos ahora porque les capturaron a sus padres, a sus hijos, a sus familiares y ellos en calidad de víctima exigen que se les repare el daño que se les ocasionó en aquel tiempo. Y entonces el día jueves, ayer, fueron en marcha varias organizaciones como Tutela Legal, como Probúsqueda y otras más a pedir a la Asamblea Legislativa que se apruebe una ley de víctimas que se le dé reparación y justicia a muchas de estas víctimas porque hasta hoy muchos de ellos siguen añorando ver a sus familias, a sus a las víctimas que desaparecieron o murieron en ese tiempo y ellos quieren saber sobre todo quieren saber qué pasó porque lo doloroso de ese tiempo fue que muchas veces capturaban a la gente y no se sabía ni siquiera quiénes eran. Con ese nombre de los escuadrones de la muerte o de los paramilitares muchos actuaron en la sombra y no se sabe hasta hoy qué pasó con ellos. entonces los familiares piden que se declare el 31 de agosto el día del desaparecido y la desaparecida en forma forzada en el salvador porque de esa manera vamos a tener un día que vamos a poder recordar a las personas que fueron víctimas de estos abusos para que la sociedad entera haga lo que corresponde para de alguna manera reparar el daño que se les ocasionó a estos miles y miles de ciudadanos. Esta marcha llegó a la asamblea legislativa y aunque ya los organizadores de la marcha habían hablado con representantes de todos los partidos políticos de todos los partidos políticos y les habían avisado que ese día iban a llegar en marcha a la asamblea legislativa sucede que no bajaron no bajaron a recibirlo los únicos diputados que bajaron a recibir a los que iban en esta marcha para pedir que se declare el 31 de agosto el 30 de agosto perdón el día del desaparecido en el salvador fueron los diputados del FMLS porque los diputados del FMLN diputados y diputadas están profundamente comprometidos con la justicia profundamente comprometidos con los derechos humanos profundamente comprometidos con los derechos de los pobres pero los demás no bajaron no tuvieron valor de bajar aunque habían prometido que iban a bajar entonces es triste que a estas alturas todavía hayan diputados o diputadas de otros partidos políticos que no le ponen atención al dolor de estas personas que desprecian el dolor de estas personas y nosotros no podemos ser así ni podemos aceptar que las cosas sean de esta manera si lo que hace al ser humano más humano más sensible es esa capacidad de reaccionar ante el dolor ajeno y tener la actitud de ayudarle ese es el principio de solidaridad que nos hace más humanos y que nos hace más justos y en el FMLN nosotros promovemos que toda nuestra gente tenga ese principio de solidaridad como uno de los principios rectores de su vida y eso es un principio que vale para todos los seres humanos del país del planeta cualquier problema se puede resolver cuando hay solidaridad entre las personas cualquier problema se puede superar cuando hay solidaridad entre las personas pero cuando hay un mundo donde todos se sienten ajenos la vida se vuelve más dura más cruel y por eso nosotros debemos de siempre promover la solidaridad y especialmente en este caso de estas familias que iban a la asamblea para pedir simplemente que se aprobara el día del desaparecido en El Salvador por supuesto es una causa con la que nos identificamos plenamente y esperamos que los otros partidos demuestren que tienen algo de humanidad algo de sensibilidad algo de justicia en su cabeza y que acepten que se tiene que nombrar que se tiene que legislar para que el día 30 de agosto de todos los años lo reconozcamos como el día nacional del desaparecido y la desaparecida en condiciones forzadas no nos referimos a una persona que desaparece por su propio gusto nos referimos a aquellas personas que desaparecen como producto de que alguien los captura y los desaparece y especialmente si se refieren al Estado a las estructuras del Estado y que se puedan encontrar que se hagan todos los esfuerzos para encontrarlo como dice la compañera así que este es otro hecho importante que se los quiero compartir que ocurrió esta semana el día jueves y que los diputados y diputadas del FMLN vamos a dar la batalla en la asamblea legislativa para que se reconozca finalmente el 30 de agosto de cada año como el día nacional del desaparecido y la desaparecida víctima del conflicto civil por supuesto hay otras investigaciones que hay que realizar como dice la compañera ¿verdad? pero esa es parte de las tareas que tenemos como partido y como pueblo salvadoreño la compañera ya me dice lo del agua es cierto hay una serie de temas que están pendientes en la asamblea y que nosotros pedimos siempre que ustedes estén pendientes porque esta es una batalla de todo el pueblo salvadoreño el agua es un derecho humano no queremos que se privatice el agua queremos que el agua sea un recurso para todos y que se le garantice a todas las familias un mínimo de consumo de agua por mes para que pueda realizar sus tareas y actividades normales como preparación de alimentos baño y limpieza personal limpieza de su ropa y de la casa en lo que es atendible para esto cada familia necesita un mínimo de agua y las Naciones Unidas reconocen que 20 metros cúbicos de agua es lo mínimo que cada familia debe recibir al mes porque con eso alcanza según todas las estadísticas y las investigaciones que han hecho a lo largo del mundo para que una familia de escasos recursos tenga lo básico lo necesario de agua y nosotros queremos legislar queremos aprobar una ley que garantice esa cantidad de agua para cada familia un aplauso también como hace el compañero porque esta es una labor no solo nuestra compañera es una labor de todos nosotros de todo el pueblo así que ustedes deben estar pendientes también cuando les avisemos cuando lo llamemos para apoyar una cosa de este tipo a mi me place mucho escuchar que ahora también la iglesia está preocupada del tema y que la iglesia está tratando de dar su contribución para que esta ley se apruebe ojalá que ocurra como la ley contra la minería que la iglesia también puso su contribución y le arrancó el compromiso a los partidos de derecha para que firmaran y aprobaran esa ley y se aprobó la ley contra la minería que prohibió de una vez la minería metálica en El Salvador para siempre ojalá que así también podamos hacerlo con relación al agua y tengamos otra victoria contundente contra los que quieren hacer del agua un gran negocio que no les importa la vida de los salvadoreños y salvadoreñas vamos a triunfar en esa batalla también compañeros vamos a triunfar porque la lucha del pueblo es fundamental y nunca se detiene hay que hacer por supuesto manifestaciones movilizaciones y todo tipo de acciones para presionar para que se reconozca el derecho del pueblo salvadoreño al agua y también hemos dicho a la alimentación porque el presidente Salvador Sánchez Serén y el FMLN tienen como principio en su plataforma de lucha que debemos de garantizar la alimentación a todo el pueblo salvadoreño y el presidente dijo nadie debe ir a la cama sin haber comido sin haber cenado debemos eliminar el hambre de una vez por todas de nuestro país que todo el mundo no importa el nivel de vida que tenga si es pobre pero que tenga comida y que tengamos producción suficiente de comida en el país para que nadie sufra de hambre ese es uno de los grandes sueños que tiene nuestro presidente y que por supuesto todos nosotros apoyamos esa idea y sobre todo que los niños como los que veo aquí tengan su alimentación garantizada miren que interesante este punto el gobierno del FMLN desde que llegó en el 2009 impulsó el programa el paquete escolar incluyendo en esto la ración alimenticia para los niños y las niñas saben cuál es el resultado de esto después de ocho años que la desnutrición infantil ha bajado ahora estamos casi eliminando la desnutrición infantil eso es un gran logro compañeros porque en todos los países hay una gran batalla para que sobre todo los niños tengan buena alimentación alimentación suficiente necesaria para que crezcan como plenamente como seres humanos y eso lo estamos logrando en nuestro país la medición que hace el Ministerio de Salud del año pasado es que la desnutrición infantil en nuestro país ha bajado pero igual que la desnutrición infantil ha bajado la mortalidad infantil ha bajado la mortalidad materna miren que importante es cuidar la vida de las madres las madres son importantes y fundamentales en los hogares y por eso todo el esfuerzo que hace el Ministerio de Salud ahora cuidando la salud de las mujeres es valiosísima y el resultado que tenemos en las estadísticas del año pasado es que la mortalidad materna también ha bajado esa es otra gran conquista otro gran logro que merece un aplauso nuestro compañeros igual que esto hay muchos otros logros y muchas otras conquistas que hemos alcanzado en los últimos años con los gobiernos del FMLN hemos ampliado la producción de alimentos hemos ampliado y casi duplicado la producción de energía eléctrica estamos mejorando la producción del café hemos subido el salario mínimo hemos subido las pensiones estamos subiendo la inversión nacional se ha subido la inversión internacional en nuestro país hay muchas cosas de las que nos podemos sentir orgullosos compañeros démosle un aplauso al presidente Salvador Sánchez Serén por todo ese esfuerzo que hace día con día entregando lo mejor de sí para nuestro pueblo y no nos creamos las mentiras de los que simplemente robaron en el pasado es igual como el ladrón que roba y después le echa la culpa a otro y dice andan robando y le echa la culpa a otro los corruptos de antes que ahora quieren aparecer como ovejitas blancas que no hacen nada y acusan a los funcionarios nuestros y al gobierno nuestro de ser corruptos eso es la más vulgar mentira compañeros si hay un gobierno limpio si hay un gobierno honesto si hay un gobierno que hace el mejor uso del dinero ese es el gobierno del FMLN ese es el gobierno de Salvador Sánchez Serén y por eso no debemos de tragarnos las mentiras de esos medios de comunicación que más que medios de comunicación son instrumentos políticos de la derecha son aparatos de creación de mentiras son aparatos calumniadores son aparatos que no cesan de formar e inventar mentiras porque es la única forma en que pueden detener al pueblo salvadoreño pero ellos ya saben también que el pueblo salvadoreño no se deje engañar este pueblo no se deje engañar desde hace rato que ya sabe dónde están los corruptos y por eso no les vamos a creer ninguna mentira y vamos a ir a las elecciones del próximo año y las del siguiente para tener un tercer periodo de gobierno con el FMLN un tercer periodo para seguir profundizando los cambios en nuestro país y por eso debemos sentirnos orgullosos compañeros de estar en esta batalla y todos los días decir ¡Viva el pueblo salvadoreño! ¡Viva el FMLN! ¡Vivan los cambios revolucionarios que se viven en nuestro país! Gracias compañeros y compañeras ha sido un gran placer estar con ustedes nuevamente ¡Hasta pronto! ¡Viva el FMLN! Conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario Síguenos en Twitter Encuéntranos como arroba gp fmln En Facebook dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN o visita nuestra página www.gpfmln.esb Grupo Parlamentario FMLN ¡Legislamos a tu favor! Acompa COVID Ass de la cultura Acompa FMLN FMLN Gracias por ver el video.